El candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, aseguró que ya alcanzó al PRI al estar empatado con Jorge Aristóteles en la zona metropolitana de Guadalajara y que para esta elección solo ellos dos representan las opciones reales. El día de hoy, lo digo sin temor a equivocarme, el día de hoy la elección en Jalisco está ya empatada, ya alcanzamos al PRI. Aseguró también su participación en el debate del jueves organizado por el Movimiento Yo Soy 132. Yo no puedo faltar al debate que está convocando el Movimiento 132 de Jalisco. Quiero hacer un llamado para que el candidato del PRI tenga la vergüenza de ir a debatir a la vez. Gracias. Gracias.